La Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Migueleña, ACOMIDRL, realizó este día un convivio de celebración con las madres del Departamento de Morazán, con quienes compartieron diferentes dinámicas y premios. Como Comité de Educación, con el aval del Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia, estamos realizando una actividad en todas nuestras agencias de ACOMIDRL, en honor a las madres en su día. La dinámica es un convivio con ellas, un pequeño agasajo, un pequeño reconocimiento de los promocionales que nosotros hacemos con ellos y la charla. Las autoridades de la empresa financiera realizaron una muy bonita actividad, en la que las galardonadas se mostraron muy felices por los detalles de parte de ACOMIDRL preparados con mucho cariño. Pues estamos aquí como ACOMIDRL celebrando el Día de las Madres, ya que estamos en el mes de las madres. Ahí el día de ayer estuvimos de asueto gracias a nuestras lindas y hermosas mamás y pues nosotros no podíamos quedarnos también de los brazos cruzados, sino que también teníamos que venir a celebrar aquí en San Francisco de Gotera con todas nuestras madrecitas asociadas y pues que siempre están en la lucha día con día, en sus trabajos, en sus quehaceres diarios y sobre todo que ser madre es un ejemplo, un ejemplo de vida, un ejemplo incluso del verdadero amor de Dios, del verdadero, esa paz que Dios nos regala por medio de nuestra madre y de alguna manera las mamás siempre están con nosotros. Por su parte, algunas de las festejadas mostraron su entusiasmo y agradecimiento a la empresa por tan bello agasajo, realizado en el marco de la celebración del Día de la Madre. Me siento feliz porque es el día más grande de mamá, verdad, y gracias porque los han tomado en cuenta. ¿Bonita va a querer eso? Sí, está bonita. Así es que le damos gracias a la cooperativa. Bien contenta de estar acá, verdad, que la han invitado acá y gracias a Dios está bonito, verdad, todo, verdad. Y me alegro y contenta para ser madre, porque tengo a mi madre, pero me siento contenta. Estoy feliz y bendecida, gracias a Dios, verdad. Acomi de RL pretende estar cerca de sus clientes y amigos en el departamento de Morazán, en especial compartir en estos días festivos tan especiales y mostrar la importancia que tienen las madres dentro de la empresa. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.